¡Aplausos! La frase que me tocó a mí fue la última La frase que tengo es la última Gloria a Dios La que se encuentra en Lucas 23, 46 Gloria a Dios Y dice así Entonces Jesús clamando a gran voz Dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto, expiró La palabra expirar quiere decir que murió Pero hay otro significado que me gusta Gloria a Dios Dice terminar el plazo O el tiempo fijado para una deuda Nuestra deuda Porque no era la de él ¡Aleluya! Gloria a Dios Y me llama mucho la atención Que dice a gran voz Sí, porque fue su última expresión Después de todo lo que Jesús había padecido Oye, porque alguien que estaba siendo maltratado de esa manera Si fuera uno de nosotros No tuviéramos ni el mínimo aliento de decir algo Gloria a Dios Y como han dicho los otros hermanos Que fue 100% Dios Pero también fue 100% hombre ¡Aleluya! Gloria a Dios Y el hombre 100% humillado 100% humillado 100% maltratado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adolorido ¡Aleluya! Gloria a Dios ¡Aleluya! Y dice que fue a gran voz ¡Aleluya! Fue tan fuerte que estremeció los cielos y la tierra Y dice que hubo tinieblas Que hubo un estruendo Que hubo un terremoto Pero era que el Rey de Gloria Había culminado la gran obra de todos los tiempos ¡Aleluya! Gloria a Dios Señor en tus manos Encomiendo mi espíritu ¡Aleluya! Fue la última expresión de él en la cruz Pero fue la primera antes de entrar a su morada celestial A la diestra del Padre ¡Aleluya! Fue en ese momento donde se había culminado la obra redentora perfecta It was in that moment that it was consumed His perfect will, amen, or redemption Para la humanidad Donde en ese momento Jesús Se había entregado por ti y por mí Por el perdón de cada uno de nuestros pecados ¡Gloria a Dios! Y como dije antes Jesús había sido torturado Maltratado de la peor manera He was mistreated In the worst way Y a pesar de eso Y a pesar de eso Y a pesar de eso Él estaba consciente Él estaba consciente Él estaba consciente Y a pesar de que era 100% hombre Él estaba consciente Él no estaba delirando Él no estaba delusional No, delusional ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La mente de Jesús estaba clara Él sabía exactamente lo que Él estaba haciendo Y exactamente cada una de las expresiones Que Él estaba exclamando en la cruz ¡Gloria a Dios! En Juan 10, 17 y 18 En John 17 y 18 Dice Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar ¿Usted cree que Jesús no tenía el poder De bajarse de esa cruz? Y callar de la boca a todas esas personas Que estaban enrollándoles ¡Gloria! El Señor tenía el poder A contestar a ser eso ¡Gloria a Dios! 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 Y demostrarle a esa multitud de incrédulos Y demostrarle a esa multitud de incrédulos Que Él era el Cristo Que Él era el Mesías Que Él era el Hijo de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Había un propósito Que había que cumplirse A favor de usted y de mí Gloria a Dios Jesús no perdió su vida Jesús la entregó por una causa Y esa causa se llama Jessica Esa causa se llama Gerardo Esa causa se llama Josué Esa causa se llama nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Marcos 15, 37 y 38 Gloria a Dios Dice Mas Jesús dando una gran voz Expiró Y entonces el velo del templo Se rasgó en dos De arriba a abajo Gloria a Dios Aleluya En el mismo momento Que Jesús hace esta última exclamación Se rompe el velo que estaba en el templo De arriba a abajo ¿Qué quiere decir el velo? Separación Aleluya ¿Qué me dice esto? Que Jesús estaba abriendo el camino Que toda la vida Que toda la vida Estuvo cerrado Para nosotros Gloria a Dios Para los que no saben Como dijo el hermano Carlos Sobre el velo Para los que no saben Gloria a Dios No entra en profundidad Porque es la pérdida Gloria a Dios Pero en los tiempos antiguos Dios le manda a Moisés A construir un tabernáculo Y le da Le da detalles específicos De cómo quería que fuese El tabernáculo El cual estaba dividido En tres lugares Estaba el altar del holocausto Que era donde se hacían los sacrificios Para la expiación del pecado del pueblo Gloria a Dios Aleluya Luego estaba el lugar santo Y después estaba el lugar santísimo En el lugar santísimo Se encontraba el arca del pacto Que era lo que simbolizaba La presencia de Dios entre ellos En ese tiempo Solamente los sacerdotes Pueden entrar al tabernáculo Pero solamente el sumo sacerdote Podía entrar al lugar santísimo Una vez al año Aleluya Gloria a Dios Y como le decía El Señor le dio especificaciones a Moisés Y el velo del que se habla Era lo que separaba el lugar santísimo Was what separated The holy place From the Holies and holies Right Aleluya Y no era cualquier tela Dice And it wasn't just any fabric Ni cualquier cortina No Just any fabric Aleluya Come on now Come on Dice Como dijo el hermano Carlos Like our brother Carlos Que era alto Era como el 60 Y era grueso And it was thick Aparte de eso El Señor le manda a Moisés And God sends Moses A tejerle To sow En el mismo velo In the veil Que rubines Y no se cuantos Otras cosas Gloria a Dios And shiver beans En fin Todas estas especificaciones Hace imposible Que una mano humana Lo pueda romper Por lo menos No de una No se si de poquito a poquito Pero de una No lo puede hacer Gloria a Dios Y mucho menos De arriba a abajo Porque era altísimo Gloria a Jesús So cuando Jesús muere Y se rompe este velo Es otro milagro Que se está haciendo Aleluya El velo fue rasgado De arriba a abajo Para que no hubiera duda De que fue Dios Y no el hombre Gloria a Dios So ahora tenemos Acceso libre A Dios Porque lo que nos Impedía acercarnos Ya no estaba Gloria a Dios Así que no importa La situación Que usted está pasando En este momento Porque gracias a que Ese velo se rompió Porque gracias a que Ese velo se rompió Ahora en ellos Tenemos acceso Directo al Padre No necesitamos Aceres para que No intervienen Con nosotros Aleluya Pero como se rompió El velo Porque desde el velo Ahora tenemos acceso Directo Ahora tenemos acceso Directo A esa gracia Y a esa misericordia Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios La muerte de Jesús Rasgó el velo Que había ocultado Que había ocultado A Dios De la vista De los hombres La Biblia dice El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Eso dijo Jesús Pero no todo el mundo Que vio al Padre Porque vio a Jesús Pero no todo el mundo Que vio al Padre Vio a Jesús Porque si tú vas a Jesús Y tú no crees Que es el Hijo de Dios Porque si tú vas a Jesús Y tú no crees Que es el Hijo de Dios Tú estás viendo A cualquier hombre Y tú ves Just whatever man Para tú poder Haber visto al Padre A través de Jesús Pero tú no puedes Ver a Jesús Que tú tenías Que crees verdaderamente Que él era el Hijo de Dios Que él era el Hijo de Dios Aleluya Aleluya En ese preciso momento Jesús había vencido La muerte Quizás el enemigo Había pensado Que había terminado Con aquel Que se creía Hijo de Dios Así como cuando Él Tú sabes Nos arandea Y nos derribó Pero nos acordamos Que tenemos Una fuente De fuerza Y de autoridad Aleluya Bueno así mismo Pero Jesús Con Jesús se fregó Pero con Jesús Se fregó Se fregó Se fregó Aleluya He got washed ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resucitó Al tercer día Con poder y gloria Aleluya 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 God doesn't have A plan B Porque el plan A De Dios Nunca falla Porque el plan A De Dios Nunca falla Porque el plan A De Dios Nunca falla Pero ya Dios Pero ya Dios Sabía que Adán Iba a fallar Gloria a Dios Aleluya Aleluya Solo que me quiere decir Esto que Jesús en la cruz No era el plan B De Dios Aleluya Él desde el principio Desde el principio Juntamente con el plan Jesucristo Ya tenía el plan Redentor De todos ellos Aleluya Aleluya El sacrificio perfecto Gloria a Dios Satanás quizás pensó Que a este lo mato Como maté a lo demás Pero cuando Jesús Lo crucifican Y no encuentran pecado En Él Cuando Él muere Él desciende Hasta las puertas Del infierno Y literalmente Coge las llaves De la muerte Aleluya Y recupera Todo lo que En el Edén Se perdió Gloria a Dios Aleluya Oiga Jesús en la cruz Carra con los pecados Desde el Edén Hasta el día de hoy Y hasta su unida Aleluya Gloria a Dios Así que cuando el enemigo Venga a acusarlo Por todas sus fallas Sus pecados Sus caídas Usted le va a decir Si es cierto Así como Estuvo dominicano Ojo Es cierto Yo era una pecadora No valía nada Aleluya Yo era un pecador Y me iba al infierno Pero Me encanta el espero Me encanta el espero De Dios Aleluya Pero hasta que llegó Alguien sin pecado Que sirvió a la cruz Por mí Me salvó por su sangre Me redimió Aleluya Y ahora soy libre Ahora soy Saludación santa Ahora soy pueblo escogido Por Dios Aleluya Ok Regresando a los últimos momentos De Jesús La Biblia dice Que había guardas Que cuidaban Donde estaba Jesús crucificado Estos guardas Estaban ahí Echando suerte Y estos soldados Estaban ahí Casting locks Aleluya De quien se quedaría Con sus vestiduras En forma de burla Aleluya Oye Esta gente Estaban enfrente De la obra Más maestruosa De todos los tiempos Pero Sus ojos Estaban tan Entenebrecidos Como aquella oscuridad Que cubrió Aquel lugar Pero la Biblia Dice que Estos mismos guardias Junto con el centurón Que guardaban a Jesús Viendo este terremoto Y todas las cosas Que fueron manifiestas En ese momento Ellos temieron En gran manera Y dijeron Verdaderamente Este es El Hijo de Dios Y ahí se confirma Lo que dice Filipense 2.11 Filipense 2.11 Que toda lengua Confesara Que Jesús es el Señor Aleluya Que Jesús es el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús no susurró O sea No dijo bajito Jesús no dice En una voz O entre sí O En el mismo Consumado es En el Espíritu O en este caso Señor en tus manos En común En el Espíritu Como teniendo que reconocer Su derrota Sino que proclamó A gran voz Aleluya Aleluya Dice con gran voz Aleluya Su gran triunfo Como el vencedor Que había derrotado Definitivamente al enemigo Jesús cambió tu destino Y el mío Él pagó la deuda Que usted y yo Teníamos que pagar Aleluya Una vez yo leía algo Que dice así Quizás un bueno Puede entregar la vida Por otro bueno Pero nunca nadie Entregará su vida Por muchos malos Solo Jesús Solo Jesús Por eso es que Hoy en día Le damos gloria Le damos gloria Lo profesamos Aleluya Y profesamos Que Él viene pronto Aleluya Que por su muerte Tenemos vida nosotros Aleluya Gloria Yo no sé si te puedes Andar su mano Un momentito Aleluya Si es eso No tienes que parar Aleluya Señor Dígale Señor Gracias Gracias Porque tú pagaste La deuda Que era mía Gracias Cuando el enemigo Dijo que yo era de él Gracias Porque cuando el enemigo Dijo que yo era de él Tu límite Te equivocaste Él es mío Aleluya Tu límite Te equivocaste Él es mío Aleluya Gracias Señor Gracias Aleluya Hasta aquí mi parte Aleluya 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 Que calor A Gracias por ver el video.